Me ilusionaste tanto, tanto con tus besos Y me sentí águila real en pleno vuelo Pero de pronto te alejaste sin motivo Y malherido ahora me arrastro por el suelo Tú me dejaste como un barco a la deriva Y se aproxima la tormenta de tu ausencia Ahora mis pasos van sin rumbo como un tonto Regresa pronto por favor, tenme clemencia Regresa, te lo pido desde el fondo de mi alma Como sangre aquí en el cuerpo me haces falta Como un sol que ya no alumbra estoy sin ti Regresa He llorado como un loco atormentado Ya mis ojos por no verte se han cegado Solo pienso que voy a morir sin ti Me ilusionaste tanto, tanto con tus besos Y me sentí águila real en pleno vuelo Pero de pronto te alejaste sin motivo Y malherido ahora me arrastro por el suelo Tú me dejaste malherido en la batalla Y la metralla de tu ausencia pega fuerte Pero no pierdo la esperanza que regreses Pues si no vuelves la que sí vendrá es la muerte Regresa Regresa Te lo pido desde el fondo de mi alma Como sangre aquí en el cuerpo me haces falta Como un sol que ya no alumbra estoy sin ti Regresa Regresa He llorado como un loco atormentado Ya mis ojos por no verte se han cegado Solo pienso que voy a morir sin ti Regresa 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 Regresa